Mortal Kombat es una franquicia de videojuegos de peleas que ha estado presente en la mente y consolas de los gamers durante más de tres décadas, pues el primer juego fue lanzado en 1992. Al igual que CNN, Mortal Kombat forma parte de la empresa matriz Warner Bros. Discovery. En entrevista con CNN, el co-creador del videojuego y la voz del icónico personaje Scorpion, Ed Boon, nos cuenta los secretos de este legado que creó junto a John Tobias para que continúe siendo un favorito entre los jugadores. Ed Boon estuvo de visita en México en la CCXP. Durante el evento hubo un torneo de Mortal Kombat, pero lo que los participantes no esperaban es que Boon asistió como invitado sorpresa y fue quien entregó el premio al ganador. ¿Te imaginas que el creador de tu juego favorito te premie tras tu victoria? Boon también habló sobre lo que viene en la franquicia. Durante la CCXP se hizo el anuncio de la incorporación de Homelander para el videojuego. Uno de los elementos más icónicos del videojuego es el Fatality. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se crean? It always starts with a meeting and anybody who has an idea, they'll stand up and they'll say, you know, it starts like this and then they grab them and they do this and then a layout of what's going to happen on storyboards and then we keep refining it. We go into motion capture, we capture it, put the animations, cameras. It's like making a mini movie. I've had to stop or kill some ideas that are just like, nope, nope, that's too far, that's too far.